Tan dentro de mí Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo bien Aun recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aun te acuerdes de mí Y aun recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Y aun podías sonreír, aun recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti Y he vagado en la noche, queriéndote oír Y aun huyo del viento, le he oído decir Tu nombre Wendorin Y aun huyo del viento, lo he oído al silencio que me hable de ti Gracias.